La reparación en tiempo de sus 10 embarcaciones y la entrega cotidiana de los pescadores hicieron posible que la UEB CAC Sur de Cienfuegos concluyera la actual campaña del crustáceo con resultados significativos en los planes de captura del camarón. Nosotros teníamos un plan de 3.15, pero teníamos una cuota en la zona de nosotros de pesca de 464 toneladas. Llegamos a esas 464 toneladas y se nos dio la posibilidad de incrementar los 80 toneladas más por encima del plan, que son las 520 que hoy capturamos. La campaña concluyó antes de lo previsto. En apenas cinco meses, el colectivo de la flota camaronera sureña supo aprovechar eficientemente la correcta manifestación de la especie con un uso racional de los portadores energéticos. En poco tiempo, a pesar de los días pescas perdidos, que alrededor son 30 días pescas, más o menos un mes, se alcanzaron 520 toneladas con rendimientos sostenidos por día de alrededor de 5 toneladas. Un año muy bueno para el recurso de camarón. Pese a limitaciones de recursos, su inventiva y entrega lograron poner en alto el nombre de EPICIEN, entidad Cienfueguera, que en esta contienda capturó más del 60% del crustáceo que se exporta en el país. Nosotros contamos con la flota mayor productora de camarón en el país, de acuerdo que es la flota más moderna, es la flota que pesca a más profundidad, a diferencia de las otras flotas restantes del país, que al final pesca el Golfo Anamaría, pero a poca profundidad. El plan de camarón del país anda sobre las 700 toneladas de camarón y nosotros tenemos más del 60% de ese plan. De hecho, este año lo superamos. Éxitos productivos que hoy celebran con alegría, momento propicio para reconocer a quienes más se destacaron en la campaña camaronera y trazar metas futuras. Damaris Leiva Feijó, Noticur.